El Hospital San Jerónimo de la Ciudad de Montería pasó en enero del 2019 de facturar 2.700 millones de pesos a más de 5.000 millones en enero del 2020, lo cual evidencia una recuperación en materia de ingresos que hacen viable financieramente a la entidad. El funcionario del Gobierno Nacional aseguró que el San Jerónimo logró disminuir en 11 millones de pesos las cuentas por pagar y el Gobierno elegiró cerca de 12.000 millones a través del Fonsaet. El Gobierno le ayudó con cerca de 12.000 millones de pesos de Fonsaet, logró pagar 5.000 millones un poco más a los contratistas y esa es la ruta que tiene que coger un hospital. Por eso, hoy vemos pabellones o pisos completos de EPS que confiaron en el hospital, que confían en los profesionales, que saben de la calidad y eso es lo que tiene que coger el hospital. Ese es el camino que nosotros vamos a mantener. Reiteró que el Hospital San Jerónimo de Montería va en franca recuperación y ya no tiene riesgo de ser liquidado. Avisó ahora una recuperación importante en materia de recaudo. Según las proyecciones de la Supersalud, el San Jerónimo de Montería tiene capacidad para facturar mensualmente aproximadamente 7.000 millones de pesos.